Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Informa TV. Hoy jueves 4 de octubre veremos lo que sucede a nivel nacional e internacional. Le comento que Oaxaca es el primer lugar nacional en cuestiones de violaciones de derechos humanos. En otra información veremos que Amnistía Internacional señala que nuestro país, México, se encuentra sin voluntad para hacer algo en contra de las desapariciones forzadas. Asimismo, le informaré que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha firmado un convenio con una red ambientalista. En otra información veremos que Naciones Unidas denuncia una nueva ola represiva en Irán contra activistas y medios de comunicación. Esto más es lo que veremos en tan solo unos segundos. Quédese con nosotros. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. Con motivo del 19 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el presidente del organismo defensor Luis González Plasencia inauguró en la explanada Gilberto Bosques la primera feria del libro en derechos humanos, en la que participaron más de 50 editoriales. Durante este acto que dio inicio a las actividades que se llevaron a cabo los días 1, 2 y 3 de octubre, de las 9 hasta las 18 horas, fue el ombudsman capitalino quien aseguró que con esta primera feria la Comisión de Derechos Humanos que él preside es pionera entre las defensorías públicas del país en cuanto a la promoción de la lectura. Por lo que dijo, se pretende continuar esta actividad de manera regular. Por mi parte, le señalo que esta feria tuvo entre sus objetivos el promover y estimular la lectura entre niñas, niños y adolescentes, por lo que durante este evento también se desarrollaron distintas presentaciones de libros, mesas de debate y actividades dedicadas para ellos y ellas. Continuando con las actividades que se realizaron en el marco del 19 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la primera feria del libro en derechos humanos, fue ahí donde también se transmitió el programa radiofónico El Hueso, conducido por Enrique Hernández Alcázar. En esta ocasión, el locutor hizo una emisión especial llamada Periodismo con Alto Dosis de Diversión, esto para la audiencia que estuvo presente en el Salón Digna Ochoa y Plácido. Por otra parte, durante este programa se entrevistó a Lómbudsman Capitanino, quien señaló que la principal fuente de generación de quejas que atiende el organismo que preside proviene de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y destacó que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tramita al año más de 8.000 quejas por presuntas violaciones de los derechos humanos y recibe a más de 100.000 personas a través de los programas de promoción y capacitación que brinda la Comisión Capitalina. Oaxaca ocupa el primer lugar en materia de violaciones a los derechos humanos de activistas, seguido de los estados de Chihuahua, Guerrero y Michoacán. Así lo denunció el pasado lunes la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, denominada Todos los Derechos para Todas y Todos, Red TDT. Fue de tal manera que en un documento esta red TDT señaló que en lo que va del sexenio de Gabino Cue Montiagudo se han documentado ya 29 agresiones tan solo contra activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos. Además, el texto señala que entre los tipos de violaciones a los derechos humanos que se han denunciado y han ameritado la emisión de distintas medidas cautelares a su favor, destacan entre ellas las agresiones físicas, allanamientos, amenazas, hostigamiento, robo, detención arbitraria, uso indebido o desproporcionado de la fuerza pública y el asesinato. Debido a esta situación de riesgo que viven las personas defensoras en Oaxaca, las Brigadas Internacionales de Paz, mejor conocida por sus siglas en inglés como PBI, ha mantenido un equipo permanente en ese estado desde el año 2008. El embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos, Joel Antonio Hernández García, asumió este pasado lunes la presidencia del Consejo Permanente del Organismo Hemisférico. Así lo confirmaron, así se confirmó a través de los comunicados donde la Organización de Estados Americanos y la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, dio el paso de este mando que se celebró en una ceremonia en la sede del organismo allá en Washington, D.C., y a la cual asistieron el secretario general José Miguel Insulza, el secretario general adjunto Albert Ramdín y varios representantes de otros países miembros. Por otra parte, cabe destacar que el representante permanente de México ante el Consejo asume el cargo al poco tiempo de haberse posesionado y deberá enfrentar retos en materia de derechos humanos, fortalecimiento de la democracia y la seguridad alimentaria en la región. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla impartió una conferencia a más de 400 alumnos y alumnas del Centro Escolar Presidente, licenciado Benito Juárez, ubicado allá en Acatlán de Osorio. Cabe destacar que el diálogo entre la institución con los estudiantes y profesores tuvo el objetivo principal de difundir los derechos, pero también crear conciencia sobre sus deberes como integrantes de una sociedad. Adjunto a esto, el Organismo Defensor de los Derechos Fundamentales afianzó los conocimientos adquiridos con la entrega del material alusivo a la campaña Mi nombre es importante, mi dirección y mi teléfono también, el cual consiste en dar a conocer la importancia de contar con una identidad. Además, para continuar con la Estrategia de Difusión de los Derechos Humanos y Deberes, la misma Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla continuará, dijo, ofreciendo conferencias, pláticas y talleres a las y los estudiantes de todos los niveles educativos de los 17 municipios de aquel estado. La Organización No Gubernamental de Amnistía Internacional denunció que el Gobierno de México no tiene la voluntad para acabar con las desapariciones forzadas que aumentan, dice, cada año por la Estrategia de Seguridad de Combate que se encuentra realizándose hacia la delincuencia organizada. De tal forma que señaló que las acciones tomadas hasta la fecha por el Estado mexicano en su conjunto demuestran una falta de voluntad para erradicar la desaparición forzada. Así lo apuntó el organismo en mediante un comunicado. Además, adjunto a esto, la Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional se sumó a las organizaciones que llaman a las autoridades de México a que tomen las acciones concretas para que demuestren una verdadera voluntad para poder erradicar la desaparición forzada que sucede en nuestro país. Fue precisamente el pasado lunes al iniciar su mandato el alcalde electo de Ciudad Ayala, Ayala Morelos, Manuel Tablas Pimentel quien dio un recorrido en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos esto para conocer más sobre los derechos humanos de las personas que habitan en aquella ciudad de Ayala. Ante esto, el funcionario público expresó que el objetivo de su visita en las instalaciones del organismo defensor de los derechos humanos se hizo con el objetivo también de observar los mecanismos que rigen dicho organismo así como las actividades y de cómo funciona dentro de la sociedad. Por otra parte, cabe destacar que durante el recorrido el presidente municipal conoció al ombudsman morelense Lucero Benítez Villaseñor quien explicó de manera detallada las labores de la comisión que preside y explicó las formas de cómo se presenta una queja el porqué de las recomendaciones y de la solicitud de los informes. El pasado lunes se firmó un convenio de colaboración entre la Red de Ambientalistas del Estado de México integrada por 55 organizaciones no gubernamentales y por la misma Comisión de los Derechos Humanos de la entidad. Por su parte, fue el ombudsman mexiquense Marco Antonio Morales Gómez quien manifestó que construir el futuro para las próximas generaciones es parte de lo que se tiene que hacer por lo cual expresó que primero debe verse el presente, trabajar el hoy para que juntos y hijo logremos un ambiente sano para nosotros y nuestros descendientes. Asimismo, durante su participación los ambientalistas propusieron una jornada estatal de reforestación y también la promoción al menos de dos propuestas iniciativas de ley para presentarlas ante la Cámara de Diputados local allá en el Estado de México. Amnistía Internacional denunció que en México se encuentran en el olvido 52 millones de personas y pidió la ratificación inmediata de un tratado internacional de derechos económicos, sociales y culturales de tal forma que la organización que colocó colocó a varios muñecos frente a la Cancillería mexicana con el objetivo de llamar la atención sobre este problema además denunció que el gobierno responde a los intereses de empresarios mientras ignora los ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza por lo cual exigió a las autoridades que muestren su compromiso con los derechos humanos y ratifiquen el llamado protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y bien, esto es todo lo que sucede a nivel nacional es momento de hacer una breve pausa no se despegue que regresamos con más información sobre este tema. Ya estamos de regreso para ver lo que sucede a nivel internacional le comento que las fuerzas del régimen sirio irrumpieron este pasado martes en un campamento de refugiados palestinos en la ciudad meridional de Dera tras haberlo bombardeado y mataron ahí al menos a siete personas incluida una mujer embarazada así lo explicaron distintos grupos opositores por otra parte la activista Omar al-Ajari explicó vía internet que el ejército de Siria mandó esta mañana a decenas de tanques y de soldados al campamento y al barrio vecino de Al-Zahar y atacó estos dos puntos con artillería pesada además libró enfrentamientos con combatientes rebeldes que intentaron repeler los ataques así lo dijo al-Ajari quien cifró en 19 el total de muertes en ambos lugares allá en Dera también esta activista explicó que entre los muertos se encuentran varias mujeres y niños y dijo hay decenas de heridos que están graves pero se carece de un servicio médico adecuado para poder atenderlos La Organización de Naciones Unidas denunció el pasado martes el agravamiento de la represión en Irán con la detención de reconocidos defensores de los derechos humanos medidas contra representantes de medios de prensa nacional y extranjero y contra familiares de personalidades políticas del pasado En torno a esto Rupert Colby portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que Naciones Unidas está seriamente preocupada por el arresto y la reclusión de varios prominentes defensores de los derechos humanos como lo mencioné antes periodistas y activistas que han surgido en Irán durante las últimas dos semanas Además destacó en particular el caso de Mohamed Ali Daj un distinguido abogado y cofundador del Centro de Defensores de los Derechos Humanos de Irán junto a la también jurista y premio Nobel de la Paz Shirin Evadi quien sufrió recientemente un nuevo arresto y por esto estará purgando una pena de nueve años de prisión además de la prohibición de poder ejercer su profesión y enseñar durante los diez años que restan La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los asesinatos de Antonio Trejo Cabrera y Manuel Eduardo Díaz Mazariegos dos defensores de los derechos humanos allá en Honduras Ante esto la Comisión urgió al Estado de Honduras a que refuerce y profundice las investigaciones de estos crímenes además que los esclarezca judicialmente y que sancione a los responsables materiales e intelectuales Yo por mi parte les recuerdo que fue el pasado 24 de septiembre de este año donde el Fiscal Especial para los Derechos Humanos del Departamento de Choluteca Eduardo Díaz Mazariegos quien fue privado de la vida por siendo acribillado con 11 balazos disparados por dos desconocidos quienes conducían en motocicleta en las inmediaciones del Ministerio Público en la ciudad de Choluteca en el sudeste de allá de Honduras adicionalmente la información recibida que hemos recibido indica que el 22 de septiembre de este mismo año personas desconocidas también balearon a Antonio Trejo Cabrera allá en Tegucigalpa y que en los meses previos al crimen ellos habían recibido reiteradas amenazas de muerte y habían denunciado esta situación ante las autoridades La Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Organización No Gubernamental Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos mejor conocida como CCEU pidieron el pasado martes que se aceleren las investigaciones sobre las más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia entre el año 2002 y 2008 conocidas como falsos positivos de tal forma que en un comunicado ambas organizaciones demandaron a la justicia colombiana que implemente medidas concretas y contundentes para que en línea con la iniciativa anunciada por el fiscal general de aquel estado que hizo recientemente estas ejecuciones sean tratadas como delitos producidos de forma sistemática y no como casos aislados así lo señaló la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Coordinación Colombia-Europa y Estados Unidos donde además señala que las investigaciones que se están llevando a cabo hasta el momento no han considerado el carácter repetitivo de estos crímenes el patrón seguido a la hora de cometerlos y las políticas que han dado lugar a estas ejecuciones en España la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes acogerá entre los próximos días 17 y 20 de octubre la quinta muestra de cine y derechos humanos que ofrecerá algunas de las mejores películas sobre derechos humanos como Plegarias por Bobby Bestias del Sur Salvaje o Hijos de las Nubes fue de tal forma que mediante un comunicado la concejal de cooperación Mar Escudero explica que esta muestra demostrará que la localidad mantiene su compromiso firme con los derechos humanos y que el cine es una de las mejores maneras para poder conocer la realidad en la que se encuentran dentro y fuera de nuestras fronteras adjuntamente Escudero asegura que la selección de las películas refleja el talento y la calidad de sus directores para mostrar cómo son las sociedades por dentro y lo que queda por avanzar respecto a los derechos humanos por otra parte también cabe señalar que esta muestra es totalmente gratuita y cuenta con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Allá en Uruguay la asesora penitenciaria del Ministerio del Interior Gabriela Fulco reconoció este lunes la existencia de los reductos de violaciones a los derechos humanos en las cárceles en las cárceles de Uruguay la afirmación se realizó en el marco de la presentación del libro titulado hacia una política de estado en privación de libertad diálogo recomendaciones y propuestas el cual fue elaborado por Servicio de Paz y Justicia y el Observatorio del Sistema Judicial de Aquella Entidad ahí mismo la funcionaria dijo que hay avances en el sistema carcelario pero reconoció la existencia de esos reductos además agregó que los mismos aún se han registrado y seguramente dijo llevará más de una administración poder erradicarlos también en este debate realizado en la presentación de la publicación la asesora señaló que es necesario que se profundicen las medidas alternativas de privación de libertad lo que dijo también requiere un proceso de cambio cultural en la sociedad para poder aceptar y admitir su posibilidad en Colombia el ministro del interior Fernando Carrillo hizo este lunes en Medellín un reconocimiento a la labor de 36 organizaciones defensoras de los derechos humanos de Antioquía en el acto que es el séptimo que se realiza en el país y en el cual también participaron delegados de la ONU y de la OEA Carrillo insistió en que la labor de estos líderes sociales es fundamental para pavimentar el camino de la paz de ahí dijo su advertencia para que su gestión no sea estigmatizada además indicó que sobre las amenazas que han denunciado los defensores de los derechos humanos en el país afirmó que es con la creación de la unidad nacional de protección recientemente inaugurada con la que se busca garantizar la seguridad de los defensores y defensoras y se pensará más medidas de carácter político sin embargo advirtió que este reconocimiento como el de este lunes permite elevar la condición de los defensores de los derechos humanos para la elaboración de las políticas públicas que sucedan en Colombia decenas de religiosos de distintas denominaciones iniciaron el pasado lunes en la capital de Colorado una semana de movilizaciones para pedir que respeten los derechos humanos de los inmigrantes y de los trabajadores agrícolas esa noche los clérigos realizaron una vigilia frente al centro de detención de inmigrantes en Aurora al este de Denver Colorado para expresar su oposición a la detención de inmigrantes por motivos de lucro y para mostrar también su solidaridad con las familias que han expresado esa oposición así lo señaló Jennifer Piper directora de relaciones interreligiosas del comité de servicios de amigos americanos además yo le comento que precisamente día de ayer miércoles en el marco del debate presidencial que se realizó en la universidad de Denver los religiosos se concentraron cerca de esa universidad para pedir que se termine con el arresto y la deportación injusta de los inmigrantes un tribunal federal argentino condenó el pasado lunes a cadena perpetua a seis ex militares por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que fue del año 76 a 1983 de tal forma que fue Alfredo Manuel Arrillaga Leandro Edgar Marcuegui Eduardo Jorge Blanco Jorge Luis Tocalino Ernesto Alejandro Agustoni y José Carmen Becio quienes fueron condenados por el Tribunal Oral Federal del Mar de Plata por los delitos cometidos contra 85 personas durante dicho régimen militar además cabe señalar que la justicia condenó a estos seis exmilitares por homicidios calificados y privaciones ilegales de la libertad y tormentos a perseguidos políticos así lo señaló el veredicto difundido por el Centro de Información Judicial de la Argentina eso es lo que sucede a nivel nacional e internacional yo soy Lea Montañez le recuerdo que no